¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Comenzaron los encuentros de la jornada sabatina, en donde León recibía en el Nou Camp a un Mazatlán que haría lo propio con tres goles y así llevándose los tres puntos. Las Águilas de la América visitaron Ciudad Universitaria y jugaron el Clásico ante los Pumas. Unos Pumas que no terminan de aparecer y que fueron goleados 3 por 0 por los Azul Cremas. Y en el Clásico Tapatío, un encuentro que parecía que se llevaba el Atlas, terminan empatando uno por uno en los minutos finales y dividiendo unidades. Jonathan Orozco, portero de los Xolos de Tijuana, cumplió 500 partidos en la Liga MX. El futbolista ha surgido de Monterrey y sigue haciendo historia en nuestro país. Miguel Herrera, director técnico de Tigres, habló del encuentro ante Santos. Y es que dijo, tienen que reencontrarse con la senda de la victoria ante este equipo. Conocen las virtudes y debilidades y es con eso con lo que jugarán. Jesús Martínez, presidente de León, respaldó al 100% a Renato Paiva y todo su cuerpo técnico. Dijo que él era el responsable de dar la cara y también el primero que confía en todo lo que está sucediendo en este proceso. Jaime, el Jimmy Lozano, director técnico de NECAX, habló después de la derrota contra Rayados. Aseguró que no puedes equivocarte ni una sola vez ante rivales de esa talla y es por eso que terminan perdiendo. Pero sí, le gustó mucho su equipo y tienen que jugar así ante cualquiera. José Carlos Van Ranking, jugador mexicano del Portland Timbers en la MLS, anotó su primer gol en la derrota de su equipo, 3x1 ante Toronto. Javier Hernández sigue haciendo las cosas bien después del partido de la Liga MX ante la MLS. Esta vez anotó un penal a Lopanenka y también dio una asistencia en la goleada de su equipo. El PCB de Eric Gutiérrez y Richard Ledesma goleó 5 goles por 2. Richard arrancó de titular y Eric Gutiérrez entró como suplente. Raúl Jiménez ya muestra su recuperación en redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde se mantiene mucho más activo. Dice que cada vez está más cerca de regresar, lo más fuerte posible. El Ajax a las 7.30 de la mañana recibe al Groningen. Edson Álvarez, sabemos, es titular indiscutible. Jorge Sánchez recibió su visa de trabajo y se decía que querían que jugara desde este partido. Vamos a ver si eso es cierto y si tiene posibilidades de ver minutos. A las 11.30 de la mañana, Johan Vásquez y el Cremonese visitan a la Fiorentina. El primer partido con su nuevo equipo en la Serie A, en donde el defensor mexicano intentará una vez más mantener la categoría. Y a las 2 de la tarde, el Genk de Gerardo Artaga visita al Zulte Werenheim, un ex equipo de un mexicano. De Omar Govea, quien también estuvo en Bélgica y tiene buenas sensaciones. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente domingo. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.